Una de las formas que tienen los demonios de engañar a la iglesia y aún los ministros de Dios es haciéndoles sentir que ellos no tienen capacidad. Te voy a explicar cómo se infiltran los satanistas en una iglesia. Se infiltran de diferentes maneras. La primera forma es por el espíritu de fornicación. Y ellos siempre van a atacar a los líderes o a los que tienen a Dios. Porque en las iglesias no todo el mundo va con la misma intención. Hay personas que van a ver lo que va a pasar. Otros van porque sus padres lo obligan. Otros van porque sí. Ahora bien, el hombre y la mujer que van a la iglesia a buscar a Dios y a recibir van a ser más atacados que otros. Los satanistas se infiltran para atacar la cabeza. Porque si ellos atacan la cabeza, atacan el cuerpo completo. Por eso es que los satanistas cuando se infiltran en una iglesia tienen como prioridad la gente que más ora. La gente que más ayuna. Los pastores sí son de Dios. Y los que están cerca de los pastores. Hay pastores que son de Dios, pero se están llevando de gente que no tiene a Dios. Los pastores sí son de Dios, pero se están llevando de gente que no tiene a Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! el llamado te diste cuenta que tu diseño no estaba allí, porque tu tenias un sueño, y ese sueño estaba muy lejos de Dios, levanta tu otra mano, vengan a ver Jesús, vengan a ver ahí está dicio, que va a poder sobre ti el amor que en la favor a él hay un amor, que viene sobre ti porque lo vas a amar vas a padecer por causa de los nervios uno te imagina no se puede hacer contigo ahí está mal ahí está mal anda anda ángeles ministradores ángeles ministradores que no te da conmigo aquí ahora yo me escuro lo que Dios te puso a ti lo que hablan de ti no estuvieron cuando Dios te levanta cuando fue a la pasada para que porque has llorado para estar de pie has llorado para estar de pie el episodio ya el episodio ya el episodio el episodio el episodio vas a ver los demonios el episodio vas a ver los demonios el episodio no te cambias lenguaje el episodio porque vas a pelear con un principado un principado que ataca a tu familia vas a pelear con el Dios y se te da la victoria díselo díselo al que está a tu lado dile a Dios que tú le sirves no tiene límites no límites a Dios aleluya ese es el tema no límites a Dios ese es el tema que Dios me ha entregado para ustedes el límite es tal de que nosotros nacemos hay un límite que está en la conciencia del hombre que está en la mente del hombre en la educación del hombre y en la cultura nosotros tenemos una educación tenemos una cultura y vamos adquiriendo conocimiento lo primero que un niño tiene cuando nace es que empieza a escuchar aunque no hable y de lo que él escucha va aprendiendo y aunque no sepa pronunciar las palabras él va haciendo conforme a como ve nosotros actuamos conforme a la imitación el hombre y la mujer siempre imita y nosotros somos más propensos a imitar lo malo que lo bueno ¿por qué se da esto? es porque el hombre tiene una naturaleza pecaminosa el hombre tiene una naturaleza maligna y ese mal se sale cuando viene Cristo y rompe esa cadena a un niño tú le dices no hagas eso que eso es malo y es probable que lo hagas una, cinco o diez veces más para un niño tú le dices haz eso que es bueno y es probable que se le olvide y no lo vuelva a hacer y eso pasa con la iglesia la iglesia tiene dos tipos de conocimiento conocimiento espiritual y conocimiento humano el hombre que tiene conocimiento espiritual no necesita leer porque con el simple hecho de estar conectado a la presencia hay una revelación que te va a llegar yo no sé si a ti te ha pasado que en momentos tú dices pero yo no sabía eso de donde lo supe ¿cómo es posible que tú leas un versículo y no entiendas nada y al otro día lo leas y Dios te revele todo el mundo con ese versículo yo no sé quien esté entendiendo esto esta palabra no es para todo el mundo por eso aquí no hay tanta gente ¿saben qué pasa? que hay momentos donde hay personas que en vez de ser cristianos son satanistas en la iglesia y Dios va despojando y deja lo que pueden recibir oye ven el hombre que tiene conocimiento espiritual no necesita leer ahora bien la lectura te va a llevar a tener revelación espiritual porque Dios va a utilizar lo que tú sabes Dios va a utilizar tus herramientas por eso es que la mujer que es viuda y tiene solamente aceite lo primero que el hombre de Dios le pregunta que tú tienes en tu casa porque hay gente que quiere recibir gloria porque no está buscando nada las reservas tú tienes para que Dios utilice a tu favor en el momento del proceso Dios va a utilizar el aceite que tú tienes ¿por qué tú crees que hay gente que está pasando un proceso fuerte y no se dejaría? y hay otro que porque alguien no se hace un al mundo porque no tiene reserva espiritual el que tiene reserva espiritual tiene un aceite y en el momento que tú estás ayudando ese aceite está contigo la presencia está contigo la opción está contigo aunque tú no estás procesado aleluya esa palabra santa esa reserva espiritual camina con aquellos que la buscan pero si tú no tienes reserva ¿qué Dios va a utilizar? si tú no ahora ¿qué Dios va a utilizar? ¿cuál va a ser tu fuerza? ¿cuál va a ser tu resistencia? si lo que tú buscaste hace años hoy tú lo estás manifestando y hay gente que dice pero ven acá estoy buscando y no veo resultado estoy orando no veo resultado estoy ayunando no veo resultado tengo para decirte que hay una reserva espiritual que tú estás buscando estás almacenando algo que se va a manifestar en años en meses en días no te desespere porque el amado de Dios te va a visitar en su cliente no le pongas límites a lo que Dios que Dios que va a ser contigo hazle el viador aquí por favor miren mi barrera católica apostólica y romana donde quiera que vaya tengo que identificar esto porque es un milagro de Dios mi madre decía yo nací en la iglesia católica y aquí nadie me mueve y iba a y fue hacer su caminata lo 21 de enero y hacía cuantas cosas hermanos y yo empecé a orar por mi madre bajo una palabra porque todo aquel que hace algo tiene que hacerlo bajo una palabra de parte de Dios es importante que todo lo que tú haces es bajo la dirección de la palabra que Dios te dio porque Dios va a trabajar conforme a lo que te digo ¿cuántos piensan esto? por eso hay gente que Dios le dijo no lo voy a hacer ellos siguen empujando y Dios no lo hace y ellos siguen nadando en contra de la corriente porque lo que Dios te dice es como una corriente por eso es que el hombre que tiene una palabra declarada de parte de Dios va a ser como una corriente con la empuja y tú vas a ver que las puertas se abren solas esto no depende de relación de hombre esto depende de la conexión que viene en el cielo el hombre que tiene a Dios camina bajo una promesa y la corriente se empuja al propósito de vida a que hay mujeres que van a despertar ese ser espiritual porque tienen puertos porque hoy se levanta una guerrera sano que va a ser Juanacaya va a arrematar su milagro serio va a arrematar los barrios no será igual porque hoy se despierta hay gente que no están viendo porque ellos no están creyendo quien te dejo a ti que a una gente sin fe va a ver mira la palabra que Dios te dé es tan poderosa que inmediatamente te la da en el mundo espiritual hay algo que se manifiesta y porque tú crees que cuando te profetizas vienen los problemas tú dices me hagas pero Dios me dio una palabra y ya vienen los problemas Dios me profetizó Dios me habló y hay problemas es que hay demonios que saben lo que viene para ti hay demonios que saben lo que viene para tu vida hay demonios que saben lo que se aproxima quieren detener la gloria sobre ti pero si fue Dios que habló nadie le tiene su mano nadie le tiene a Madrid yo siento que me pierda el profético demasiado poderoso y mi madre estando así yo nueva creyente cuando yo me convertí lo primero que yo le dije a Dios padre me aquí yo no tengo nada de eso y nada hazme tú y hay gente que le hace falta decirle eso a Dios ellos todos los días tienen una letanía y una lloradera pero le hace falta decirle a Dios padre me aquí ame tú y yo le dije a Dios ame tú porque yo no puedo hacer nada me encontraba desbaracada por el mundo golpeada por los demonios en un estado donde solamente Dios podía hacer algo con mi vida y cuando yo me miraba al espejo no iba creyente de ese acuerdón de Dios va a empezar conmigo porque tengo problemas en todas las áreas y yo iba donde mi madre cuando yo iba que yo me la parecía mi madre con esta faldota y una biblia en la mano dice mamá esta se volvió religiosa se volvió loca y me decía no venga aquí a predicarme que ustedes no me decía los convertidos son locos aquí no venga a su abocarme me decía mi mamá y yo iba a su casa yo no me acostaba en la cama porque no me acuerda en cama de todo el mundo y aunque sea su mamá o su papá si tiene demonios y hay gente que quiere tapar el sol con un dedo no porque mi papá y si se muere se chicharon ¿quién no su papá se a chicharon? son delincuentes y cuando se mueren hacen un poloche y le ponen arriba un arco es linda igualita un arco de nuevo en los cielos hermano se está chicharrando en el infierno si usted no le predicó en vida y no se repite no se convirtió se está chicharrando que usted lo quiere que usted lo hagan usted dirá pero que duro tú eres y si es la verdad ¿qué usted quiere? que le diga no se salvó para que usted sea feliz no hermano hermano el que se murió sin Cristo por más oraciones por más semana santa por más cuantas cosas que hacen le hacen una novela no sé qué cosa los católicos eso hermano eso no sirve el alma se pierde y yo empecé a orar por mi madre y un día me profetiza alguien y esa fue la palabra que detonó en el mundo espiritual porque alguien me dice mira Dios va a cambiar a tu madre la veo con bendecía por el Espíritu Santo y cuando me dice esto yo siento un impacto espiritual pero a la vez la duda me visita porque aún el hombre que tiene fe para caminar por encima de las aguas tiene una visita por la duda hay momentos que tú dices tengo la promesa en la mano pero será cierto tiene que arrepender al diablo porque hay momentos que lo que tú le estás pidiendo a Dios ya tú lo tienes y el enemigo quiere engañarte y decirle tú no lo tienes empieza a arrepender al diablo porque hay momentos que tienes que adesorar tu milagro y decir ya lo tengo y esto nadie me lo quita llena la camión ya yo tenía esa palabra y la duda visitaba mi espíritu porque cada vez que lloraba por mi mamá más endemoniada estaba yo la iba a visitar y estaba endemoniada y lloraba y lloraba y estaba más endemoniada pero Dios me sorprendió dile a alguien Dios te va a sorprender dile es sorpresa que Dios te va a dar no es cuando tú quieras es el tiempo de Dios díselo 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 no es cuando tú quieras es el tiempo de Dios ay shabana ¿sabes qué pasa? aleluya ellos habían perdido la esperanza y la dejé tranquila cuando yo empecé a dar frutos dignos de arrepentimiento cuando Dios empezó a levantarme cuando mi familia dejó de darme tres meses y un año en el evangelio cuando la gente vio que verdaderamente yo amaba a Dios cuando empecé a resistir las pruebas mi madre dijo pero solamente Cristo puede hacer eso en ella y hoy en día está sirviéndole a un Cristo rico y no el poder no está en la iglesia lejos a la paz porque Dios tiene poder porque no le ponemos límite a lo de Dios a veces le ponemos límite a lo que Dios quiere hacer le ponemos límite a lo que Dios está haciendo le ponemos límite a aquellas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida yo no puedo yo supongo que aquí todos conocen mi testimonio ¿verdad que sí? ¿cuántos lo conocen? levanten la mano los que lo conocen ¿usted está asustado? allá no lo conocen mi esposo no lo conoce no levanto la mano yo no puedo venir aquí a usted a certificarle como mismo yo era en ese mundo ¿por qué? porque eso no es un cambio y hay gente que está limitando a Dios porque no se han parado un espejo no han dicho esto para que tú pienses que tú estás gorda que tú estás flaca que tú estás fea y a veces duran 3 o 4 horas adelante de un espejo se hacen 3 o 4 moños se ponen 5 y 6 ropa esos son espejos que están en demonio sáquenlos de su casa y reprendan al diablo también reprendan a Isabel reprendan a la mentresa reprendan si usted está bien reprendan ¿usted cree que eso es posible? el culto empieza a las 7 de la noche y a las 9 todavía está la sierva con un cepillito de que así pero cuando vuelve y se mira de que esa falda no le queda bien con esa blusa y que va a hacer y todavía se pone la ropa y llega y se queda el condito en una esquina porque no se ve bien según ella ¿es para Dios o es para el hombre? ¿es para Dios o es para el hombre? ¿para quién es? mientras usted viva para Dios nadie le va a causar molestia porque va a llevar la sangre de Cristo que la limpió va a llevar una luz va a llevar un respaldo no camina sola que nadie le cause molestia mujer y el que no te quiera mira que no te miro porque así te hizo Dios así te creó así va a ir perfecta gloria gloria perfecta bendito Dios los demonios han hecho de todo para que las mujeres no se sientan bien han hecho de todo para que nosotros queramos cambiar la creación porque ellos saben que inmediatamente un hombre corrompe la escritura inmediatamente entra en espíritu hay personas que dirán pero como entra en espíritu mi vida si yo no estoy en pecado porque ellos piensan que en pecado fornicación y adulterio solamente hay gente que tiene como pecado fornicación y adulterio lo otro claro no es silencio alguien a gloria a veces aquí por favor están mirando esperanza boten ese pelo que hay espejo que están endemoniados como es que un día usted amanece y se ve de que bonita y el otro día se ve fea si usted es usted como quiera un día todo le queda bien un día todo le queda mal que tiene las cuales se sienten ropa para poder salir y así se siente bien son espíritu inmundo son ataduras son ataduras que atacan mucha gente lucha y por ahí viene el espíritu de expresión por ahí viene tú sabes lo que hace un hombre que tiene confianza en Dios que puede derribar todo aumento contrario la voz te voy a hablar aquí algo que no se lo digo a todo el mundo ni lo digo en todos los lugares la voz se devuelve en el mundo espiritual porque tú crees que Jesús nos da una táctica para padecerlo al Padre que está en los cielos bendice a lo que os maldice te está diciendo lo que tú dices lo que sale de tu boca es lo que se te devuelve a ti y aquellos que están hablando mal de ti en un momento van a hablar mal de ellos aquellos que te están calumniando en un momento en un momento lo van a calumniar aquellos que te están humillando en un momento lo van a humillar pero tú que siempre bendices siempre vas a recibir bendición un hombre no va a hacer algo que no hace bravo y aquellos que siempre han bendición van a hacer bendición ay mi hombre yo no sé quién entiende esta palabra es que el hombre que bendice siempre va a caminar bajo una bendición y un nivel de gloria el que hace daño pasa su vida ¿tú sabes cómo? haciendo daño y recibiendo daño dañando y siendo dañado maldiciendo y recibiendo maldición todo aquel que hace mal lo que recibe mal porque tú crees que muchos profetas se quejan ante Dios ven acá pero los impíos también ven acá pero los impíos tienen dinero ven acá pero los impíos le va bien y cómo es posible que nosotros que estamos aquí pagando el precio no nos va bien pero ten por seguro que a través del tiempo te vas a dar cuenta que eso no trae buenos resultados te vas a dar cuenta de eso tú ves jovencito en los barrios donde tú lo ves tú dices ven acá pero ¿estás bien? ¿estás vendiendo estupefacientes? ¿tienes dinero? ¿tienes carros? ¿tienes lujos? dale dos o tres años que tú verás cómo van a estar sin embargo el que tiene a Dios permanece el que tiene a Dios siempre está de pie el que tiene a Dios hermano mire esto es la gloria 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 que nadie te pido el gozo de la salvación porque tú tienes una victoria en tu mano tiene la corona tiene la corona de parte de Dios el hombre que le pone límites a Dios va a vivir en una amargura espiritual constantemente va a vivir todo el tiempo una de las formas que tienen los demonios de engañar a la iglesia y aún los ministros de Dios es haciéndoles sentir que ellos no tienen capacidad te voy a explicar cómo se infiltran los satanistas en una iglesia se infiltran de diferentes maneras la primera forma es por el espíritu de fornicación y ellos siempre van a atacar a los líderes o a los que tienen a Dios porque en las iglesias no todo el mundo va con la misma intención hay personas que van a ver lo que va a pasar otros van porque sus padres lo obligan otros van porque ahora bien el hombre y la mujer que van a la iglesia a buscar a Dios y a recibir van a ser más atacados que otros los satanistas se infiltran para atacar la cabeza porque si ellos atacan la cabeza atacan el cuerpo completo por eso es que los satanistas cuando se infiltran en una iglesia tienen como prioridad la gente que más ora la gente que más ayuna los pastores si son de Dios y los que están cerca de los pastores hay pastores que son de Dios pero se están llevando de gente que no tienen a Dios se lo voy a decir de nuevo hay pastores que tienen a Dios pero se llevan de gente que está a su alrededor que tienen al diablo como es que un pastor sin orar hace lo que le dice un miembro y si ese miembro se le metió al diablo usted se está llevando de la voz del marido es por revelación no es por voz de hombre esto es voz de Dios y no voz de hombre es lo que diga Dios no lo que diga el hombre porque cuando Dios habla hay un respaldo y se nota que fue Dios y se nota que fue Él cuando Dios habla hay una manifestación cuando Dios habla hay una sanidad hay un milagro aunque Dios está corrigiendo a su pueblo hay un milagro que se manifiesta los profetas de la antigüedad corregían ellos hablaban de parte de Dios pero tenían también las señales de parte del Señor necesitamos los antiguos profetas porque hoy lo que hay es un desahogo en los altares hay un desahogo en los altares gente con frustraciones gente con molestia con raíz de amargura y vienen a los altares y usted se va del culto con dolor de cabeza con dolor de cuerpo porque no está ministrando Dios hermano miren yo respaldo pocas actividades por la falta del tiempo no es por nada malo por la falta del tiempo y en una ocasión fui a una actividad con mi esposo fuimos a un aniversario precisamente y ese hombre empezó a hablar que predicó empezó a hablar tantas cosas extrañas tantas cosas raras que todo el mundo tenía al diablo y un sinnúmero de cosas inmediatamente ese hombre empezó a hablar todo eso empezó a dolerme la cabeza y cuando salimos de ese culto nosotros llegamos bien y salimos como que nos habían dado siete palos y cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta de que el mensaje nos dañó el espíritu o sea no lo enfermó hay lo contaminas y mi joven hay personas que te contaminan el espíritu y hay iglesias que te contaminan el espíritu yo estaba hablando de eso con mi hermano que se interesó por el tema porque toqué el punto hay iglesias que yo no puedo ir si no es a predicar inclusive hay territorios que yo no puedo pisar si no es a predicar porque cuando el hombre y la mujer van a predicar van con un respaldo de parte de Dios y van dispuestos a atacar pero cuando tú vas a una iglesia a respaldar tú vayas a recibir lo que hay o si no a pelear con algo que se esté moviendo entonces el hombre y la mujer de Dios él tiene que saber dónde está porque hay iglesias que tú vas y te pagas un espíritu ¿sabes de qué? de miseria porque dicen que los carros son malos que las casas son malas lo que es malo es poner el corazón en lo que esté en el mundo poner el corazón en lo material poner el corazón en la vanidad eso es malo y no solamente en eso hasta en un hijo que usted ponga su corazón por completo está malo si usted tiene un común celular y ese celular usted lo tiene como un ídolo está malo si usted tiene una silla y esa silla usted la tiene como un ídolo está malo ¿cuánto dicen gloria aquí? gloria ¿a usted se le pierde la Biblia y usted no llora? ¿se le pierde el celular y usted llora? ¿y por qué dice a Bén saque la vanidad de su corazón? yo puedo vivir sin celular sin internet sin casa sin comida pero sin Cristo no puedo vivir porque él es mi cojo sienta él es que me llama gloria él es mi cojo usted puede estar viviendo y ser bendecido en el mundo pero cuando usted viene aquí yo le quito a todo a que usted aprenda a vivir con él primero ay 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 ¿cuánto entienden esto? es que si él no te enseña a vivir con él entonces tú vas a pensar que tú tienes que servirle por el carro y por lo que te dio tú vas a pensar que tú tienes que servirle por el trabajo lo primero que Dios te enseña a vivir con él y a servirle con todo y sin nada está con él en la buena y en la mala en la miseria en la abundancia servirle a Dios gloria aleluya gloria a Dios gloria a Dios que sufre usted dirá vea que si yo todavía en el mundo como es que ahora estoy mal no eso es un tiempo de prueba no es para siempre y el cristiano que te dice que está mal para siempre entonces es lo que tiene los problemas porque hay gente que por cuando reprenden todo hay momentos donde quieren vivirlo y no pueden yo te lo voy a explicar de nuevo ellos reprenden la playa reprenden el picapollo reprenden la pizza reprenden San Bill reprenden el megacentro y cuando ellos quieren ir entonces no pueden porque sienten una atadura ¿sabes lo que tienen que hacer? comérselos con Dios vamos a comer también con Dios porque yo la reprendí en el 2020 espérate no anda en San Bill una puta negra en la cabeza y escondiéndose atrás de los panos atrás de la columna hay de una falta largo un cristiano espérate no porque lo reprendí el sábado entonces nosotros tenemos que vivir y después hablar porque si hablamos sin vivencia a la hora de vivirlo y lo que más Dios hace es que golpea a las personas con la vivencia si no lo vivió hay gente que cae en pornicación y no es por demonios es porque Dios necesita que comprendan que todos somos humanos es porque Dios necesita que comprendan que cualquiera cometió un error es porque Dios necesita que se sepa que aquí la debilidad la tiene cualquiera que aquí el fuerte Dios el grande Dios el santo Dios el único que tiene gloria que tiene honra se llama oye a Dios Dios me ha hablado esto Dios me decía voy a sacar ese relajo de la iglesia tú en esa sierta aleluya con esa sensualidad en la iglesia voy a sacar ese relajo de los astares me decía Dios Dios me habló fuerte en esto que diga fuerte oye a Dios si Dios te dio una palabra Dios lo va a hacer contigo gloria a Dios nos permita que nada ni nadie te hable en contra de la palabra que Dios te habló que nada ni nadie ensucie lo que Dios está haciendo contigo que nada ni nadie te subestime a ti que nada ni nadie te detenga el hombre que está plantado aquí nadie lo vendría en el sema mi hijo de experto de cargamento va a visitarte gloria a Dios gracias a Dios otra forma por la que se infiltran los satanistas en las iglesias es cuando la iglesia está corrompida tiene al mundo adentro ahí se infiltran los satanistas los satanistas se infiltran por el pecado muchas veces hay líderes que no saben en qué tal los hombres en qué tal las damas y aún los caballeros y qué pasa con esto vienen satanistas y se infiltran en las iglesias recuerda esto no les pongan límites a lo de Dios no les pongan límites a lo que Dios va a hacer contigo gloria a Dios porque desde antes de la fundación del mundo ya Dios lo determinó para ti gloria a Dios tú no eres lo que tú dices que eres sino lo que Dios determinó que tú ibas a hacer gloria a Dios por encima de ti mismo aunque tú no lo desee ¿quién te dijo a ti que el que tiene un llamado que sea el llamado o quiere ese llamado? uff alabash nadie lo quiere pero aquellos que son escogidos no eligen los escogidos hacen lo que Dios quiere que haga gloria a Dios gloria a Dios gracias a Jesús el llamado a salvación es de todos gloria a Dios pero al que Dios le dice antes que tú nacieses yo te escogí y te santifiqué y te di por profeta tiene que venir aquí al jorah que Dios envía aunque se mande cuando se mande las palabras lo va a perseguir pregúntamelo a mí con 10 años de atadura en el satanismo luciferismo la brujería la hechicería cuando vino una pastora y me dijo mira Dios te va a cambiar con esa autoridad que esa mujer me habló a mí me dijo Dios te va a cambiar y te va a usar y yo lo que digo fue los cristianos se están volviendo locos pero dos años después se cumplió esta palabra porque cuando Dios habla tiene cumplimiento si tú ves a alguien que hoy esté en la calle y Dios te dijo a un profeta es un profeta gloria a Dios si tú veas a alguien que hoy está en cuantas cosas y Dios te dice un evangelista es un evangelista si Dios te dice un pastor es un pastor si Dios te habla de tu esposo que un pastor es un pastor es un pastor porque Dios habló y si Dios habló es así gloria a Dios no dures no dures no dures la palabra la desesperación visita tu espíritu visita tu vida pero no dures porque ya Dios te plantó ya Dios lo hizo Dios lo determinó aquel gente de su corazón va a ser trabajado hoy en esta tarde yo siento la mano de Dios que va a tocar muchas personas aquí acabo de tener una misión aquí hubo una persona que se paró a predicar es un hombre hizo un rompimiento espiritual aquí en este lugar y dejó tres ángeles asignados en este lugar en esta casa estos ángeles van a estar aquí temporal porque este lugar es temporal hay un lugar que viene más amplio grande para ustedes póngase sobre sus pies Padre gracias Señor aleluya porque yo siento que Dios va a hablar Dios va a empezar a hablar empieza a clamar ahí gloria a Dios 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 levante su mano levante su mano que hay algo poderoso que usted va a recibir aquí ven empezar a recibir algo poderoso de parte de Dios un fali basal un fali basal y a la masal ay 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 siga clamando siga clamando siga clamando siga clamando siga clamando fali basal siga clamando falca fanal siga clamando siga clamando serio siga clamando serio siga clamando ay 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 hay una nube de gloria que vete a la gente en el campamento y hay gente que va a ser sacudido por el poder del río porque lo que viniste a buscar te lo lleve esta tarde nada se va a un depinto de tratamiento lo que no te ha lanzado se va se va ¡Gloria a Dios! 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 Gloria Dispensar Dios te dice Vuelve a intentar de nuevo Dios te dice Vuelve a intentar Porque ahora Irás conmigo Y te va como una decepción espiritual Cuando tú dices ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué que esto me falla? Bajana, Bajana Ahí está Dios Dios te dice ¿Qué está hecho? Ahí está Dios Ahí está Dios Te veo como una colombia en la casa Te veo a ti Como una fuerza en esa casa A ver, un papá A ver, un papá A ver, papá Batallas Te veo como una de las que recibe La revelación de lo que está pasando Y aún de lo que va a pasar A ver O fatal Dios te escogió desde el vientre de tu madre Hola después que te cansaste de huir el llamado te diste cuenta que tu diseño no estaba allí porque tú tenías un sueño ese sueño estaba muy lejos de Dios por ahí el enemigo quiso atarte pero yo puedo ver como Dios te llamó a ti con brazos fuerte y hoy tu fuerza va a ser renovada porque en estos días has sentido como un descaimiento espiritual hay un espíritu que no quiere dejar Dios por eso ahora vas a recibir fuerza levanta tu otra mano ahí está 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 Y nada puede tenerle Se muere, 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 gracias Se muere, 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 muere Se muere, 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 muere Dios tiene planes contigo Se muere, muere, muere Se muere, muere, muere Dios te quiere levantar Como una adoradora O un ministerio internacional Ella hay un diseño Y ese diseño El enemigo lo quiere corromper Yo veo sobre ti Una corona Y Dios te mete En la mano de la pared A partir de hoy Vas a empezar a experimentar cosas Que antes no A partir de hoy Vas a empezar a tener visiones Que antes no tenías Y a partir de hoy Vas a aportar el mundo Porque Dios me está diciendo Que va a poner sobre ti el amor En la hora de la pared Hay un amor Que viene sobre ti Porque lo vas a amar Vas a aparecer Por causa de los ejércitos Si uno te imagina No se puede hacer contigo Vaya en la pared Vaya en la pared Son cosas de mi mente No te voy a cambiar Sin a ver Conmigo Vaya en la pared Vaya en la pared El enemigo está aquí Y eso me va a dar Vas a aparecer Seguridad del fiel Seguridad del fiel Seguridad del fiel Viene un ungimiento sobre usted Porque hay espíritu de enfermedad Que está proteando su entorno Su casa Específicamente su habitación Hay un espíritu de enfermedad Que ha enviado otros espíritus de baja jerarquía Para atacarla a usted ¿Sabe por qué? Por el trabajo que Dios está haciendo con usted y su familia Viene un imprimiento de parte de Dios Ahí está más Ahí está más Ahí está más Ahí está más Se va la enfermedad Ahí está más Se va la enfermedad Ahora Ahí está más Salida Ahí está Salida Ahí está Salida Serio Ahí está más Salida sobre el sol Ahí está Dios salando Recibe acumelar la mujer Recibe acumelar la mujer Recibe acumelar la mujer Serio Recibe acumelar la mujer Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Salida 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 Assume Andele ministra Andele ministra Se va la comida Hasta ahora Hasta ahora Salida ¡Adiós! 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 ¡Oye cómo te veo! Así me revela el Señor. Te veo caminando. Veo que doblaste y retomaste. Y bajaste. Retomaste el camino de nuevo. A Katana. Así te veo. Y el Señor me dice que ahora te levanta con más fuerza. Que ahora te levanta con más unción. Que ahora te levanta con más poder. Ahora te levanta con más revelación. Más revelación. ¡Adiós! A Katana. Más revelación. Ahí estás, más, pero siempre. Ahí estás, más, pero siempre. Ahí estás, más, ¿no? Ahí estás, más. Ahí estás, más, más. ¡Qué es lo que se veía! ¡Gracias! ¡Cracias! ¡Vá! ¡Adiós! Y dos o tres, a ti me vas a joder. Sí, a ti me va a dar, a ti me va a dar. Y dos o tres, a ti me vas a joder. Ya con esto termino. Es la luna de esta casa. A la margen. Dios tiene una palabra es para ti, homicida. Y también para él. Gracias. Esta palabra es para ti, homicida. Señor me dice que te cuide de las ofertas. Porque hay demonios que quieren ofertarte cosas. Para desviarte. Inclusive amistades, Dios te está quitando del lado. Dios está depurando tu atmósfera. Dios está depurando tu círculo. Porque tu círculo va a ser pequeño. Hay dos ángeles que Dios asignado para que caminen contigo y te cuiden. Por eso hay cosas que te pasan. Y vas a... Que tú no las vas a entender. Y tú nunca las vas a comprender. Y vas a... Hay gente que Dios le está preparando el corazón. Y está poniendo tu nombre en su corazón. Y vas a... Porque hay puertas grandes que se abren, muchachos. Acá no vas a... Se te abren puertas grandes y grandes. Vas a pisar puertas que otros no piensan. Y tú se van a caer. Y tú a la vas a... Y yo veo que Dios hace una limpieza en tu voz. Aún Dios la perfecciona más. Y para la vas a... Dios te dice, educa tu voz. Y va a caer. Porque te lleva adelante en escenario. Darte puertas que se abren. La opción de Dios está sobre ti. De vas a ir. Nunca vas a... No te quiero oír. Es para mí. En tus brazos no vas a... Porque solo tú. Quedé palabras para ti. En el adaptante de tu sufrir. En el adaptante de tu sufrir. Y este es la fuerza espiritual. En el adaptante de tu sufrir. Porque has sufrido con tus traiciones. Que veo tu corazón. Con muchas heridas. Te has dado cuenta. Que las cosas no son como aparentan a la vida. Vamos, Padre gracias. Y no te vio desde el miro. Y te avisa las cosas. Para que no te duelen tanto. Para que no marchen en tu corazón. Ahí está Dios entregándote fuerza. Mucha fuerza. Fuerzas, Padre. Fuerzas, Padre. Amigas. Venga, no olviden de esta casa. Gracias. Que yo me voy a mandar. Voy a olsun. Noticias. En la noticia. Ay. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te cambio el lenguaje, porque vas a pelear con un principado, un principado que ataca a tu familia, vas a pelear con él y yo no dice que te doy la victoria. ¡Semana, que no te cambio el lenguaje, que no te cambio el lenguaje, ¡se va! ¡Génita tu victoria! ¡Semana! ¡Semana, que no te cambio el lenguaje! ¡Semana! 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 Semana ¡Semana! 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 S current, metadacynos, para que salgas del estancamiento. ¡Hay un estancamiento que viene y un pacto generacional que te Por eso tienes tanto tiempo Tratando de sacar el pie Y no puedes fijar tu pasión Todo que Dios cambia tu casado Y desde ahora vas a caminar el Dios Hay que tomar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!